¡Uy, solos y a Perú! Gracias a público lindo por seguir abriéndose de un buen claro sus corazones ¡Aquí estamos otra vez! El dúo espectacular de Ruso de la Pilosa, el Ruso del Arba y Marisol Camero con cariño para ti Oiga señora, una cerveza y otra cerveza para mi amigo Unita más Oiga señora, una cerveza y otra cerveza para mi amigo Quiero tomar de sentimiento porque mi vida aquí se acaba Quiero tomar de sentimiento porque mi vida aquí se acaba ¡Vamos Marisol! Si tanto tienes, pues tanto vales Si nada tienes, no vales nada No vale nada Si tanto tienes, pues tanto vales Si nada tienes, no vales nada Esa es la pena que a mí me mata Si nada tengo, no valgo nada Esa es la pena que a mí me mata Si nada tengo, no valgo nada ¡Vamos, vamos, vamos ahí! Marisol Cabero y los cheleros del escenario para Canto Andino Internacional No va a ser No va a ser Y el chiquillo Ruz de Lepinosa Ruz de Lepinosa Con sentimiento y amor Para todo el Perú Como dice Oiga señora, una cerveza Y otra cerveza para mi amigo Oiga señora, una cerveza Y otra cerveza para mi amigo ¡Eso! ¡Ay! Quiero tomar de sentimiento Porque mi vida aquí se acaba Quiero tomar de sentimiento Porque mi vida aquí se acaba ¡Eso! Si tanto tienes, pues tanto vales Si nada tienes, no vales nada ¡Cantamos fuerte! Si tanto tienes, pues tanto vales Si nada tienes, no vales nada Esa es la pena que a mí me mata Si nada tengo, no valgo nada Esa es la pena que a mí me mata Si nada tengo, no valgo nada ¡Qué bonito! Hace tiempo que ando llorando Solo desprecios de conseguido Pero al fin en esta vida Tarde o temblando, todo se parca ¡Otra vez! Hace tiempo que ando llorando Solo desprecios de conseguido Pero al fin en este mundo ando Tarde o temblando, todo se parca ¡Eso! ¡Eso! Vamos a bailar en casita Para toda la gente maravillosa Que nos está viendo a través de sus pantallas ¡Ay! Y así llegamos A la costa Sierra Y la selva peruana ¡Eso! Marisol Cadero y Rúzmel Espinosa ¡Ahora, chiquilla, por Dios! ¡Así! 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 Y para la gente maravillosa Que nos está viendo a través de las redes sociales ¡Eso es lo para todos ustedes! ¡Vamos a patear los chiquillos! ¡Ahí! ¡Ahora! ¡Sapateadito! 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 ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Son los cheleros! ¡Son los cheleros! ¡Sí! ¡Así! 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 ¡Así me gusta! Para canto andino internacional Sí o no, compadre Isaac Sarmienta Y mi comadre Amandita Pita ¡Qué bonito! Marisol Cadero Y los cheleros del escenario Rúzmel Espinosa El Chijillo ¡Ay, ay, ay!